Entonces ahora vamos a aprender qué, platícanos. A ver, vamos a aprender a hablar como adolescente. En pasado. En pasado. Porque los adolescentes tienen sus pronombres informales. Tashi, que es femenino, o sea solamente las niñas pueden decir atashi. Omae, que es para tu, es un tu informal. Kare, que es el informal. Kanojo, que es ella informal. ¿Sí? Watashi ga kata, watashi ga kataka, watashi ga kanawana kata. ¿Sí? Muy bien. Pero aquí ya voy a cambiar el watashi por atashi. Exacto. Tú ya lo vas a cambiar a atashi. ¿Sí? Y lo vamos a hacer con tu verbo favorito. Volverte loca. Kuru. Porque kanoyo va a kuru. ¿Sí? En futuro. En presente que es futuro. Vamos a ver, ponme las piezas, por favor. Tu nombre. Identificador. Sí. Y verbo informal. Correcto. Vayan haciéndolo en sus libros todo. ¿Qué es el verbo formal? Es un error del acétato. Normal. Todo eso es para ver si no te distraes. Renombre, identificador, verbo informal, partícula de preguntas. Ajá. Renombre, identificador, verbo informal, negativo. Así es. Muy bien. Ahora vamos a hacerlo con Omae. 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 Omae es tú. Omae es tú. Así es. Acuérdense que esto es sin ensayo previo. Y son nuestra forma de aprender algo de manera divertida. Casual. Omae ga. Kulta. Kulta. Kulata. Kulta. Tienes que poner. Ah, ¿desde la A? Ah. O es solo esto. Dejas la U como estaba. Acuérdate que solo le quitas una U. Ah, es el. Kulta. Kulta. Omae ga. Kulta. O sea, solo quitas la U. Y pones la terminación que está en letras especiales. Kulta. Kulta. Omae ga. Kulta. Kulta. Algunas veces no logro enfocar todo porque no quiero que suene nuestro tripié. Pero pues, ustedes que están viendo el video disculparán el ruidito. Omae ga. Kuru wa nakata. Kuru wa nakata. Kuru wa nakata. ¿Cómo lo viste? Chistoso. Chistoso, ¿verdad? ¿Y qué estás diciendo? ¿Dónde? Estás hablando en pasado con tú, tu primo, ¿sale? Ajá, que él se está volviendo loco. Él se está volviendo loco. Tú te estás volviendo. ¿Tú estás loco? ¿Te has pasado? Tú estabas loco, si tienes razón. Tú estabas loco. Tú estabas loco. Tú estabas loco. Porque te atacó con un florero. Ok, despídete. Ahora, a ver si ahora sí te acuerdas cómo se despide uno en japonés. Sayunara. Sayunara. A ver, Dios. Sayunara. Sayunara. A ver, y haz tu reverencia. Yeah.